Bueno, creo que es fundamental tener una formación porque al final el deporte nunca sabes lo que va a pasar, si en unos años estaré dedicándome o si no. Y después también quería tener la seguridad de tener un colchón y un futuro. Y al principio no podía porque no había nada y un amigo un día entrenando me habló de la Universidad Isabel I de Burgos y ahí en contacte con vosotros. Estoy muy contento, la verdad que es la única manera que tengo de compaginar los viajes y carreras con el estudio y la verdad que es una suerte. Cuando estoy de carreras, la verdad que poco puedo hacer, pero aprovecho los días que estoy en casa, entrenando. Estuve por las tardes cuando tengo más descanso y ahí es cuando aprieto a tope para aprovechar el tiempo. Bueno, yo siempre tenía en mente de estudiar INEF, pero todas las universidades eran presenciales y con el deporte de rendimiento es muy difícil hacer una carrera presencialmente. El programa de UNARM me ayuda sobre todo cuando tengo dudas. Si tengo que entregar una entrega y por lo que sea no estoy en casa y no puedo entregarlo a tiempo, pues me cambian las fechas. También me cambian las fechas de los exámenes, si coincide con alguna competición o algún entreno oficial. Y la verdad que es de agradecer que tengan en cuenta a los deportistas, porque al final es un esfuerzo y si no fuera por este apoyo, pues mucha gente no podría estar compaginando los estudios con el deporte. Si hay una competición, pues tenemos que ir y si coincide con el fin de semana del examen, pues hay que cambiarlo o si no, pues no se podría hacer el examen, cosa que no podría estar estudiando porque estaría suspendiendo todas las asignaturas. La verdad que en este sentido la Universidad Isabel I de Burgos ha pensado muy bien y la verdad que es un gusto. Creo que cada vez la gente es más consciente de que hay que formarse para un futuro. También tengo que decir que muchas veces es muy difícil compaginarlo y gracias, en este caso, a la Universidad Isabel I de Burgos, pues la gente tiene la oportunidad de formarse y estar en el alto rendimiento que en muchas universidades no sería posible. Gracias. 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 Gracias.